Juan, ¿cómo está la energía del equipo luego de la salida del líder? Nos quedamos con lo bonito del líder, que es la energía positiva que siempre tenía antes de salir a cada juego. Creo que obviamente nos pega muy duro que ese tipo de energía se nos alejen del grupo, pero lo vamos a seguir recordando y vamos a seguir luchando por él para ganar cada prueba que viene de ahora en adelante. Porque sé que lo que él más quería era eso, que obtenéramos más victorias de seguidas, y espero que Dios nos ayude y vaya a ser así. Gracias. Viviana, si bien tu relación con líder no era la más bonita de todo el equipo, aunque supieron trabajarla e ir mejorando en el tema, el líder aportaba puntos considerables al equipo. ¿Crees que esa fue una pieza importante a nivel de desempeño? Sí, Roberto, y eso se lo dije a él. Nosotros pasamos de una relación de no podernos ver, a aprender a tolerarnos, a aceptarnos como éramos, y él me enseñó cosas y yo le enseñé cosas. Entonces, eso es lo bonito de todo esto, que cada vez que nos veíamos era un progreso en la relación entre él y yo, y nos dijimos cosas muy bonitas a lo largo de este último tiempo. Y sí, yo se lo dije a él, él era una pieza clave en este equipo. Por lo mismo, por la energía que le metía, así fuera un poco loco, hubiera que controlarlo un poquito, pero sí va a ser mucha falta, va a ser mucha falta, y pues, por lo menos él se fue con eso en el corazón de todo lo que le dijimos y de que sí evolucionó para bien. Esperemos que pueda cumplir sus sueños, yo le deseo lo mejor afuera. Gracias, Viviana. Y por último, Rey, ¿cómo ves este juego por fortaleza? ¿Crees que el equipo de contendientes realmente necesita descansar en una cama? Claro, Roberto, siempre es bueno descansar en una cama, y más en estos días que nosotros no hemos podido descansar bien, ya nos fastidia la tabla, y yo creo que hoy, seguramente hoy sí vamos a, venimos por la victoria, vamos a ganar. Gracias, Rey. Daniel Tirado, se fue al pitbull. Era un clásico esa selección cuando salías y elegías a líder y fue el atleta que partió en el duelo de los contendientes. ¿Qué opinas de esta salida? La verdad, el man es muy bueno y le aportaba mucho al equipo, y me gusta competir contra él, por eso. No pensé que fuera a salir porque tenía todas las cualidades para seguir en esto, pero le dije al luchador, si volve a ganarse por algo, era bienvenido, hermano. Se hizo lo que siempre hablé, una rivalidad amistosa. Pero bueno, así se dan las cosas. En un juego de puntería siempre cualquiera puede ganar. Gracias, Daniel. Pues bien, atletas, para este juego de fortaleza, se enfrentan no a un circuito, sino a una experiencia totalmente nueva. La llamaremos el columpio. Se juega en parejas. Uno deberá sentarse en el columpio, que cuelga de arriba, por supuesto. Otro, desde abajo, guiará los movimientos del columpio. En un extremo de la estructura se encuentran ubicadas las pelotas. Ahí empieza el juego. El que se encuentra abajo y desplaza al jugador en el columpio, lo llevará hasta el otro extremo de la estructura para lanzar por en medio del agujero las pelotas y encestar. El objetivo es encestar tres pelotas. En caso de que se acaben las pelotas, abajo, en la arena, tienen dispuestas pelotas extras que la persona que se encuentra guiando el columpio debe lanzar una a una a la persona que se encuentra sentada en él. Atletas, seleccionen cuatro hombres y cuatro mujeres para esta primera estrategia del juego por fortaleza. ¡Vamos! Ellos ya tienen una estrategia. Ellos ya tienen una estrategia. Nosotros también tenemos la de nosotros. Vamos a confiar en lo que tenemos y vamos a ganar. Sí, así es. Vamos a disfrutarnos eso. Sí, vamos. Entonces, ¿nos vemos igual? Sí, igual. Igual, entonces yo voy con Daniel Tigán, con José, pues vas con Emerson y con Olmoso. Esa primera ronda. Por estrategia, por pesos, yo diría... Viviana con Viviana, ¿no? Viviana con Viviana. Valentina. Con B. Valentina. Ella es la más chiquita, la más liviana. Yo podría irme con la DOC. Con la DOC. Pero yo no jugo a gronda. Es con el... ¿Y quién queda? Sí, la cuestión es como peso y la fuerza. Y el que va a ir abajo. Nosotras ya jugáramos como vamos a ir nosotras abajo. ¡Uno, dos, tres, mozos! ¡Mosos! ¿Dónde? ¡Goloria! ¿Aquí adorrimos? ¡Aquí adorrimos! ¡Aquí adorrimos! Atletas. Los oponentes elegirán. ¿Listos, atletas? Famosos, pueden hacer la primera elección. Valentina. Melisa jugará contra Valentina. ¡Ah! Gracias.